Mariano Gallego, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en la hora de cerrar la primera edición, que cerramos a las 9 y media de la noche. Y prácticamente está hecho el 80-90% del periódico. Y lo lanzamos para nuestros suscriptores en plataformas digitales. Para los que vamos a recibirlo, a la mañana siguiente muy temprano en papel, todavía queda un proceso más largo. Queda un proceso más largo. Nosotros estamos aquí en horario normal y si no pasa nada, hasta las 2 de la madrugada, pues para hacer ese último cierre ya definitivo de todas las páginas que quedaban pendientes y porque también estamos atentos a la última hora. La pantalla lo que te permite es ir al detalle, pasar el corrector y, bueno, pues una vez que ves que está correcto, pues una vez que le das el ok, la cierras y tenemos un sistema de signos. Le ponemos la medallita que decimos que es cerrar página, le ponemos una medallita, por un lado informa de que esa página está cerrada y por otro lado impide que nadie ya pueda manipularla. Luego, como curiosidad, si queréis saberlo, lo último que hacemos, la última página que cerramos, son las páginas de escuelas. Una vez que tengamos todo cerrado, o sea, cada página que cerramos, él va generando el PDF y mandando la rotativa. Si todo va bien y no hay problemas, a la una podemos tener la cerrada perfectamente. Y de aquí será lanzada, enviada, a esa rotativa a la que vamos a ir enseguida. En realidad las páginas van entrando. Ellos, con las que tenemos ferradas, les van entrando ya. De la redacción de Heraldo en el Paso de Independencia hasta su rotativa, aquí, en Villanueva de Gallego. Buenas noches. Venimos de redacción donde veíamos que estaban cerrando algunas páginas, pero ¿cómo va el proceso? ¿Pasada medianoche? Bueno, pues ahora ya es la una menor cinco y justamente nos acaba de cerrar Heraldo. ¿Ya está? Dentro de su hora, sí, tenemos ya todos los PDFs recibidos. Esta es la cortada, que siempre es la última que recibimos normalmente. Aproximadamente en 20 minutos empezaremos a imprimir ya el Heraldo de Aragón. Ahora, una vez que ya hemos cerrado, ya estamos sacando las planchas, que es el soporte que utilizamos para colocarlo en la rotativa y empezar a imprimir los ejemplares. A la media estamos en unos 40.000 ejemplares por día. En una hora y media somos capaces de imprimir todo el Heraldo. ¿Podemos decir que esta rotativa es una de las más grandes o más, en este momento, potentes de España? En cuanto a nivel de producción, somos una de las más potentes en nuestro momento. Bueno, entramos en la zona de Pupitres, que es donde se controla toda la zona de las torres de impresión. Hola, buenas noches. Bueno, aquí tenemos a José Luis, que es el jefe de impresión. Se controla prácticamente toda la valla, a todos los niveles, tanto tinteros como presiones de rodillos, tensiones, tiros de papel, todo. Y una vez que ya empieza el proceso, ya no para. Sin parar. Empezaremos a arrancar despacito hasta que alcance los equilibrios de agua y tinta. Le damos el primer bueno a 7.000 ejemplares hora y desde ahí ya lanzaremos la rotativa a 35.000 y ya después, en el siguiente paso, a 40.000 para intentar acabar en una hora, hora y media la publicación. ¿Primer Heraldo que ha salido del horno y está revisando? Sí, esto está tal cual sale de la máquina cuando empieza a manchar, ¿vale? Ahí vemos que tiene, sí, alguna... Ahora el proceso es ajustarlo para que el perrito se haga limpio y ajustado. Si vemos ahora, por ejemplo, este está prácticamente todo limpio. ¿Todo limpio? Tal cual. Perfecto. ¿Este ya? Ya, mira, esto es mejor. Ya son buenos. Así que a partir de ahora ya salen todos correctos. ¡Qué sensación! Además se huele hasta la humedad del papel, ¿verdad? La unión que tenemos desde la rotativa a la última sección, que es el cierre, que es donde dejamos el producto ya totalmente acabado. Aquí nos salen los ejemplares, lo que tenemos que producir... Al detalle, vamos. Sí. ¿Por qué estas cadenas tan largas en las que vemos el Heraldo durante todo este recorrido? Sí, bueno, las cadenas están estudiadas para que el ejemplar, desde que se produce hasta el final de la producción en el cierre, esté el periódico totalmente seco. ¿Podemos decir que esta rotativa trabaja todo el año? Paramos tres días al año, que es sábado santo, el día 25 de Navidad y el día 1 de Enero. Entonces, menos tres días al año, estamos siempre abiertos. Pues aquí le hacemos un atado longitudinal, un atado transversal y con su etiqueta, pues va directamente a la zona de carga. Son las dos y media pasadas, que enseguida pues los acabaremos y por nuestra parte estará el trabajo realizado. Por hoy. Por hoy. José Manuel, el jefe de equipo de DASA a distribuir todos los periódicos que hemos visto imprimir y muchos más, porque esta distribuidora no solo reparte Heraldo de Aragón. Repartimos todo lo que es la prensa nacional. ¿Qué turno llevas? Pues esta semana de 10 a 6, que es un turno bastante normal. La palabra que más te he oído decir en lo que llevo aquí siguiéndote, rápido, rápido, rápido. No se puede parar, ¿no? No se puede parar. Hola, Marta. Repartimos a Heraldo. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Ahora va a salir hasta la rutita. Marta, pues si te parece, te vamos a acompañar. ¿Y siempre a estas horas? Sí, a estas horas o un poco antes. ¿Cuántos años lleva repartiendo? Más o menos, yo creo que 12 a 13 años. ¿Y cuántas horas dormirás al día? Muy pocas, solo entre 5 o 6 horas. Tengo dos chiquillas y siempre tengo muchas cosas que hacer. Bueno, chico, ya está todo. Ahora a repartir. Oye, ¿alguna vez te has quedado dormida levantándote a estas horas? Sí, alguna vez, pero muy pocas. Pero sí, sí. ¿Porque es dos madrugonas? Claro, porque es que no todos los días estás igual. Bueno, primera parada, Marta. Sí, primera parada, el hospital. ¿Y dónde los dejas? Mira, aquí los dejo, ya ellos se los... Cuando lleguen se los cogen y no les pasa nada. También hay que estar fuerte, ¿eh? Para llevar todos esos periódicos, Marta. Siempre. Bueno, cuidado aquí. Acostumbre ya. Tú madrugas mucho también, ¿no? ¿A qué hora te has levantado? A las 5, no mucho. No está mal, no está mal. Hasta luego. Adiós. Normalmente, antes de las 7 tenemos que estar ya todo servido. Que vaya muy bien el reparto hoy. Igualmente. Hasta luego, Marta. Adiós. Adiós.